¿Qué es la salud de Vicente Fernández Jr. da buenas noticias sobre la salud actual del charro de Juan Titán? El hijo del cantante de música ranchera también habló sobre la condición de salud de su mamá. La condición de salud del cantante Vicente Fernández es estable, de acuerdo con su hijo, él también intérprete Vicente Fernández Jr. A través de una emisión en vivo en su cuenta de Instagram, el hijo del charro de Juan Titán señaló que su padre se encuentra estable y su recuperación es lenta. Hay que recordar que desde hace unas semanas, el intérprete de Mujeres Divinas está hospitalizado, debido a una caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos. Después de ello, los médicos lo diagnosticaron el síndrome de Illa-Imbarré, el cual afecta el sistema nervioso. Sin embargo, Fernández Jr. señaló que ha recibido muchas preguntas sobre la salud de su papá. Mi padre, dentro de la gravedad, está estable. Ha respondido poco a poco, es muy lenta su recuperación, pero vamos bien, expresó Vicente Fernández Jr. También en su sección de historias de la misma red social, el hijo del charro de Juan Titán compartió una historia en la cual responde sobre la condición de su padre, a lo cual el cantante escribió que Vicente Fernández está un poco mejor. ¿Cómo está Doña Cuquita? Respecto a su madre, Doña Cuquita, quien fue intervenida quirúrgicamente por dos hernias, afirmó que está en plena recuperación afortunadamente también con buena salud, de acuerdo con lo que mencionó. Cabe recordar que a través del perfil oficial de Vicente Fernández, los familiares han compartido los reportes médicos sobre la condición de salud del artista. Además, en días anteriores escribieron un agradecimiento a sus seguidores que han orado por la recuperación del cantante. Gracias a todos los que están pidiendo por mi salud en todos los países de habla hispana y el mundo. ¡Viva mi México querido! expresó Don Vicente en la mencionada red social. ¡Viva mi México querido! expresó Don Vicente en la mencionada red social. ¡Viva mi México querido! expresó Don Vicente en la mencionada red social. Gracias por ver el video.